¿Qué hay chicos? Aquí Sanz desde una review de un mapa para Minecraft Pay 0.12.1 Cualquier build, así que este mapa sirve para cualquier versión de Minecraft 0.11 en adelante No lo prueben en la 0.11 porque tiene cosas 0.12, eso es lógico, ¿no? Pero bueno, como siempre, el link de descarga va a estar abajo en la descripción Junto al link de cómo instalar mapas así que tú no sabes, no hago ese procedimiento Porque realmente es muy sencillo y nada más me consume tiempo Y realmente cualquiera sabe instalar un mapa en Minecraft Pay, bueno, a excepción es nuevo Pues ahí sí te la pelaste, vas a tener que ver el video y aprender Pero bueno, nos dejamos de mamadas El creador es Sebastián Morales Para que, pues bueno, si es el hombre que ya me había hecho en el anterior review un mapa Pues ahora sacó otro mapa El mapa no es la puta hostia que digamos de que ¡Ay, ay, ay! El mapa me gustó porque tiene algo en particular que ahorita les debo decir En sí es un survival, no tiene otra cosa No tiene más del otro mundo, o sea, simplemente es un survival y se chingó Bueno, vamos a ello Vamos a buscar solamente que aquí en locura Quiero ponerle creativo No espero que no le moleste Y que siempre sea de día Acabo de hacer una review Ustedes pueden dejarlo así Ver lo que a ustedes les de la chingada gana Bueno, lo pongo de día porque ahorita estaba de noche Y la pinche grabación me iba muy mal por los mobs Se estaban generando demasiados mobs Ok, me estoy mamando con los gráficos Siempre me la cago Siempre tengo los gráficos a su puta madre Ok, vamos a ver si se cargan los chunks Ok, vamos a ver si se cargan los chunks Así que nada Bueno, ¿qué tenemos al principal? Nosotros aparecemos aquí, obviamente en Supervivencia Por favor, jugo una partida de los Juegos del Hambre Bueno, eso de los Juegos del Hambre Estoy esperando que tener más gente o más seguidores Para que todos, no sé Todos algún día podamos jugar, todos los suscriptores O sea, entrar en una partida puros suscriptores Siempre... ¡Oh, no te mames! Pinches campos de trigo No los había visto Uh, están enormes Esto es lo que nosotros ocupamos para acabar con el hambre Bueno, nada que ver con lo que estaba diciendo Estaba esperando que más gente me siguiera en mi Twitter En mi Facebook Para avisarles Cuando juegue Para que ser un chingo de gente O de mundo O de suscriptores Y llenar una partida de puros suscriptores Así que estaría chingo en eso Realmente sí me encantaría Pero bueno, estoy esperando eso Así que pues Si tú quieres jugar conmigo En los Juegos del Hambre Rosenscraft De vez en cuando, no sé Más que todos los viernes Digo No, chicos Voy a meter a los Juegos del Hambre Un ratillo A hablar O a meterme a jugar partidos Porque de repente me meto a hablar Para ver qué dice la gente Hola, hombre ¿Cómo estás? ¿Bien? Solo he hecho a su madre Pues me meto a eso Bueno, les enseño la casa Está normalita Tiene un diseño básico Que realmente sí me gusta Porque tiene vidrios Y se ve para adentro Pero en lo particular Lo que a mí me gustó A ver, esperadme Quería ver qué era esto Ah, mira Es una puta Esa experiencia Quería ver esto Porque mira Esto es por lo que yo subí el mapa Porque este puto Este sexy puto Soy yo Soy yo Ah, no me crees No me crees Soy yo, cabrón Mires Huevo 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 Muchas gracias por el skin, Sebastián Y pues nada, chicos Creo que esto sería todo Como les dije Abajo el link del mapa El link del creador No, el link no tiene creador El creador El mapa Pues Su supervivencia Yo mismo les dije Que no era la puta cagada Pero está muy bien Tiene ideas Que, mira A mí nunca se me hubiera ocurrido Ocurrido Perdón Nunca se me hubiera ocurrido Esta madre ¿Cuál madre, Sans? Esta madre Nunca se me hubiera ocurrido Realmente Pero bueno Un saludito, chicos Ya saben Mi Twitter Arroba Sanscraft Para que me sigan Ahí comparto ciertas cosas Ahí aviso Si me voy a meter A los juegos del hambre También en mi Facebook Pero Facebook Ya no lo estoy usando Tanto como antes Me meto más Suscríbete En Twitter Mínimo un tweet Por día subo Y les menciono Sobre las nuevas Actualizaciones Que tiene Minecraft Así que nada Síganme en Twitter Facebook Y por favor Un like No afectan mucho Ojalá lleguemos A unos 60 likes Para la meta de hoy Así que nada Bueno Dejenme desayuno Porque no he desayunado Ni madres Hasta mañana Dejenme desayuno